La categoría sub-23 del Atlético de San Luis visitó a las niñas y niños del Hospital Central Dr. Ignacio Morón Esprieto. Esta actividad fue organizada en colaboración con la Fundación Juan Pablo, que apoya a los pacientes y a sus familias a través de acompañamiento integral. Durante la visita, los jugadores del Atlético de San Luis participaron en diversas actividades recreativas con los pacientes, incluyendo manualidades y lotería. Además de repartir premios y playeras del equipo, estas acciones se abren a cabo en el Rincón de Juan Pablo, en el Área de Quimioterapia Ambulatoria de Niños y en la sección de escolares con los niños internados. La Fundación Juan Pablo tiene como misión proporcionar apoyo integral a los pacientes del Hospital Central, organizando visitas diarias con actividades de recreación y entretenimiento, ofreciendo artículos de higiene y detección de necesidades médicas específicas como procedimientos, laboratorios y prótesis, con el objetivo de cubrirlas según sus posibilidades.